Rigo y Edwin Cuando los clandidines lo metieron Fue cuando decidieron comprarlo Y a cuadrapis y se los trajeron Al poco tiempo de entrenamiento Sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso Al nuevo conquistado retaron Por errores se pierden carreras Y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue Angualerteja El carril de Perret fue testigo A Cuyote Franco y Sierra Brava También Ponce que era favorito Los desaparece el cirujano Ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras Maduro vienen los compromisos Otra abierta y fue inclino Y la anteja Esta vez se la lleva a los picos Dando satisfacción a sus daños Y otra foto con todo el equipo Ya conoce al mejor el caballo Pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador La revancha y si se la darían Porque querían limpiarle su récord También querían sacarse la espina Esta vez fue en el carril de Herrera Yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Franco era muy favorita A Cailón mucha gente ofrecía Ganar cirujano con pescuezo Pero pasa la meta sin vida No alcanzaste a tomarte la foto Pero si ganaste la carrera Ya nos fuiste limpiando tu récord Con una gran monta de cabrera Apoyándote a cruzar la meta Después de que la vida perdiera Río y Evo y Evo se encuentran muy tristes También su amigo Ciro de León Y vuelve muy pastores de la cuadra Lamentando lo que sucedió Este sol a su caballeriza Un gran hueco en la cuadra dejó Río y Evo y Evo ya tenían un tiempo De que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Oklahoma Cuando lo unclen de diez lo metieron Fue cuando decidieron comprarlo Y a cuadrapis se lo trajeron Al poco tiempo de entrenamiento Sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso Al nuevo conquistado retaron Por errores se pierden carreras Y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue Angualerteca El carril de Perret fue testigo A Cuyote Franco y Sierra Brava